No sé, no, no sé, no sé por qué no te has suscrito al canal He buscado mil maneras para no perder, pero en el mundo... Dices que te vas y me abandona, dices que te vas por el temor Tienes miedo en amor y al amor te vuelvo lastimando, pero es algo en mi intención Hey, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Espero que se encuentren genial, que todo marche perfecto y que estén preparados para aprender a tocar hoy en su guitarra La canción Dices que te vas de Karol G junto a Anuel AA Una canción con un rollo muy parecido a Ocean es diferente, pero pues en esta ocasión tenemos en vez de piano solamente guitarra Absolutamente toda la canción con guitarra es muy fácil de tocar, vamos a utilizar varios acordes Tal vez unos que ustedes no conozcan, pero son muy fáciles de poner en nuestro diapasón Así que no se me preocupen, en la descripción además les he dejado un PDF con letra y acordes Ahí está el enlace, le dan click, se van para Mediafire, lo descargan y ya se pueden guiar muchísimo mejor con el tutorial Para que cada que tengan una duda o que no estén con su computador o su celular, pues puedan tener ese archivo y guiarse Ahora si no habría excusa para darle un like al video, suscribirse al canal que siempre sirve muchísimo para seguir creciendo Y por supuesto no se olviden de visitar mi contenido personal que aparece por aquí, ese es mi canal, se van para allá, ven todo mi trabajo Y si quieren me dejan su opinión constructiva, destructiva o lo que ustedes quieran No sería más, comenzamos con el tutorial Dices que te vas de Karol G y Anuel AA, su novia Aquí en Music Tutorials Muy bien familia, comenzamos entonces con el intro de la canción Esa guitarra que escuchamos de fondo mientras Karol G está dando ese mensaje super sad para Anuel Esa guitarra solamente lleva dos acordes que tenemos ahora mismo en pantalla Vamos a utilizar el acorde de Sol Y el acorde de Do Ad 9 Ok, Do con novena agregada Ese Do con novena agregada es muy sencillo, no se me asusten Tenemos la posición de Do normal y simplemente le agregamos la segunda cuerda en tercer traste Esa notica en segunda cuerda en tercer traste es un Re Esa es la novena de Do y por eso lo llamamos Do con novena agregada Ok, entonces el intro no es más que eso Sol Y Do Ad 9 Todo el tiempo lleva un arpegio y nos va a sonar algo así Todo el tiempo así El arpegio que estoy haciendo en este momento para el intro es muy sencillo Y es prácticamente idéntico al de la canción original Estamos haciendo en Sol Marcamos el bajo, sexta cuerda Luego cuarta cuerda Segunda cuerda Luego cuarta Tercera Segunda Y nos devolvemos Tercera Cuarta Ok, ese es el patrón Sería Eso es lo que estamos haciendo en Sol Listo Ok, recuerden que ustedes pueden cambiar esto o agregarle cosas o dejarlo más vacío Es simplemente una base que suena muy parecido a la canción original como les digo Después de ese Sol pasamos al Do Ad 9 donde además vamos a hacer un pequeño adornito que también lleva a la canción original La secuencia que estamos haciendo es la siguiente Marcamos el bajo en quinta cuerda Luego tocamos tercera cuerda Luego segunda Recuerden que la segunda está pisada con el meñique ahí en tercer traste Luego volvemos a tocar tercera Luego quitamos meñique para tocar segunda Y que quede pisada en primer traste con el índice Luego nuevamente tercera Y ahora para tocar segunda quitamos el índice Y queda al aire Ok, finalmente una vez más tercera Y listo Esa es la secuencia de arpegio que estamos utilizando con el adorno ahí en Do Ad 9 Y volvemos a empezar en Sol Vámonos directo al verso de la canción Voy a ponerles aquí un ejemplo para que ustedes vean el círculo de acordes Cómo queda ese verso completo Es un poquito largo porque tenemos dos círculos para poder cubrirlo Y ambos círculos son un poco diferentes Entonces muy pendientes y ya les explico a detalle los círculos que estamos utilizando Y también si quieren un poquito el arpegio O lo que podemos hacer en la ejecución Chequealo Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté más cuadros que el mismo mi semajó Pero la vida nos separa Y nos deja la nada Y cuelga de un hilo nuestra relación Ya yo he buscado mil maneras para no perder Pero en el juego del amor ya yo perdí tu piel Buscando mil razones para que tú te quedes Pero si quieres tu espacio te voy a entender Ahí teníamos el ejemplo del verso completico Y el orden de acordes que estamos utilizando es el siguiente Estamos ocupando dos círculos un poquito parecidos Ya vamos a ver por qué Iniciamos entonces el círculo con el acorde de Sol Luego vamos a pasar a un Si menor 7 Después de esto vamos a pasar a Do ad 9 Ya lo conocemos Luego vamos a irnos a un Sol con bajo en Si Este es muy sencillo Simplemente vamos a poner dedo índice En segundo traste, quinta cuerda Y vamos a pisar la segunda cuerda en tercer traste Si queremos también podemos utilizar el meñique Ponerlo en primera cuerda tercer traste También sería un acorde de Sol con bajo en Si Ok, si ven lo único que estamos haciendo Es quitarle al Sol la sexta cuerda Ok, esa sexta cuerda queda muteada Le quitamos al Sol esa sexta cuerda Y nos queda esta posición que sería Sol con bajo en Si Estaría muteada sexta y cuarta cuerda Mucho cuidado con eso Después de ese Do ad 9 Sol con bajo en Si Nos vamos a La menor 7 Y finalmente a un Re Hay acordes que ustedes ya conocen Entonces así nos queda el primer circulito Sol Si menor 7 Do ad 9 Luego Sol con bajo en Si La menor 7 Y Re Ahora el segundo círculo Que vamos a utilizar es muy similar Empezamos igualmente con Sol Miren pantalla Pasamos a Si menor 7 Aquí es donde viene el cambio Porque vamos a pasar a un Fa sus 2 Que es supremamente sencillo No hay que hacer cejilla Miren la figurita en pantalla Hacemos con el primer dedo Una mini cejilla aquí en primera y segunda cuerda Primer traste Y luego con el anular Vamos a ir a cuarta cuerda Tercer traste La quinta y sexta cuerda Están muteadas Y la tercera queda al aire Ok Ese es un Fa sus 2 Ahí está Después de ese Fa sus 2 Vamos a un Do con bajo en Mi Que es prácticamente Para no enredarnos Un La menor 7 Pero sin utilizar la quinta cuerda Es decir A partir de la cuarta cuerda Hagan de cuenta que tocamos ese La menor 7 Y vamos a llamarlo Do con bajo en Mi Porque si se dan cuenta Es como si tuviéramos un Do Y quitáramos el anular Ok Sexta y quinta cuerda Muteadas Ahí tienen igualmente la figurita en pantalla Y después de ese Do con bajo en Mi Vamos Igualmente como en el otro círculo Miren que el final también es igual La menor 7 Y Re para cerrar Entonces el segundo círculo nos quedaría Sol Si menor 7 Luego Fa sus 2 Do con bajo en Mi Luego La menor 7 Y Re Y Re Muy importante Los tiempos Para no basarnos tanto en el arpegio Que utilicé en el ejemplo Porque sería muy complicado y demorado Además de que es un arpegio Más bien random O sea ustedes lo pueden sacar Como ustedes quieran Pues les voy a dejar claros Los tiempos que nos estamos quedando en los acordes Para que ustedes puedan llenar eso Con rasgueos Con arpegio O con lo que ustedes quieran Los tiempos de ambos círculos Para este verso Son los siguientes Primer acorde Un compás 1 Segundo acorde Un compás Luego el tercer y cuarto acorde Van a durar medio compás cada uno Así que tenemos que hacer un compás Entre esos dos En el caso del primer círculo sería Do ad 9 1 2 Y 3 4 Sol con bajo en sí Posteriormente La menor 7 Medio compás 1 2 Y re 3 4 Medio compás Ok Nos quedaría así 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Lo tienen Esos son los tiempos Ustedes pueden hacerlo Con un rasgue vacío bajo Como lo acabo de hacer O pueden llenarlo Con arpegios El segundo círculo Es exactamente Los mismos tiempos Mírenlo aquí Sol 2 3 4 Si menor 7 2 3 4 Luego Fa sus 2 1 2 2 Con bajo en mi 3 4 La menor 7 1 2 3 4 Es exactamente lo mismo Entonces ustedes ya pueden llenar Sabiendo esos tiempos Sabiendo cuánto se tienen que demorar En cada acorde Pueden llenar eso Con arpegios Es algo muy random Voy a hacer arpegio Ahí a lo que me salga Si menor 7 Luego vamos Do Ad 9 Sol Con bajo en si La menor 7 Y re Segundo círculo Sol Si menor Pueden dar rasgueos Vamos a Fa sus 2 Y do con bajo en mi Y la menor 7 Y re Ahí están los dos círculos Ese es el orden para el verso Bueno pues llega la hora de pasar al coro de la canción Pendientes porque tenemos algo muy similar a esto que acabamos de hacer en el verso Vamos a utilizar igualmente dos círculos para cubrirlo Y al final vamos a agregar dos acordes Es muy sencillo No nos enredemos Veamos el ejemplo Y después les explico más a detalle los acordes y todo ese rollo Dices que te vas y me abandona Dices que te vas por el temor Tienes miedo a enamorarte O te vuelvo a lastimar O te vuelvo a lastimar O te vuelvo a insano en mi dirección Yo no sé por qué sigues tan desea Buscando robar mi corazón Aunque siempre ando en mi cama Esperando tu llamada Hoy me voy es lo mejor Dices que te vas Ahí lo tenían familia El ejemplo del coro de la canción completo El orden de acordes que tenemos para este coro es el siguiente Tenemos un primer círculo que es idéntico al primer círculo que vimos en el verso Sol Si menor 7 Do ad 9 Sol con bajo en si Luego la menor 7 Y re Ok? Con exactamente los mismos tiempos Vamos a llevar siempre esos mismos tiempos Ok? Ya saben lo que les dije de los compases Después de ese primer círculo Después de ese primer círculo pasamos al segundo Donde si vamos a tener algunas variaciones ¿Por qué lo digo? Porque empezamos con Sol Pasamos a Si menor 7 Y aquí este Si menor 7 iba a un compás Ahora lo vamos a hacer medio compás Para darle espacio a un Mi menor 7 Que también va a ir en esta parte Que también va a ir en esta parte Después de esto si pasamos a Fa sus 2 Ok? Lo mismo que vimos en el otro círculo Luego Do con bajo en Mi Y después de este Do con bajo en Mi Vamos a tener otra variación Ya no vamos a ir a La menor 7 Sino que vamos a pasar directamente a un Re sus 4 Y a un Re Es un adornito Ya saben que la única diferencia entre Re sus 4 y Re Es este meñique que pisa Tercer traste de primera cuerda Para hacer Re sus 4 O que lo quitamos para hacer Re Normalito Ok? Entonces ese sería el segundo círculo Sol Un compás Si menor 7 Medio compás Mi menor 7 medio compás Luego pasamos a Fa sus 2 Medio compás Do con bajo en Mi Medio compás Directamente a Re sus 4 Y Re Que entre los dos van a hacer un compás Ok? Después de eso De ese segundo círculo Tenemos un alargue muy sencillo Que es ir a Do El Do normal Ya no a 9 Sino normalito Y para cerrar nuevamente Re sus 4 Y Re Y listo Ese es el círculo de acordes Que ustedes acabaron de ver En el ejemplo Ustedes pueden hacer esto si quieren Con arpegio O si quieren con rasgueo Como lo vieron en ese ejemplo Estoy utilizando Un rasgueo supremamente sencillo Solamente estoy haciendo Eso ¿Lo notaron? Dos veces hacia abajo Una Dos Luego hacemos Una bajo arriba Y luego para finalizar Otras dos veces hacia abajo Ese es el patrón Que estoy utilizando A lo largo de todo Este círculo Ya saben que Ese patrón Equivale a un compás Entonces En los acordes Que van solamente Medio compás Pues hacemos Medio patróncito Nos quedaría algo así Lo voy a hacer lento Todo el círculo de acordes Del coro Quedaría Sol Un patrón completo Si menor siete Un patrón completo Luego Do ad nueve Sol con bajo en si Un patrón para los dos Lo vieron Vamos a la menor siete Y también compartimos Patrón con re Aquí pasaríamos ya Al segundo círculo Sol Un patrón completo Vamos a si menor siete Medio patrón Porque aquí le damos espacio Al mi menor siete Medio patrón Luego pasaríamos A A ver ya se me olvidó Fa sus dos Que también va compartido Con el do con bajo en mi Para luego pasar directamente A re sus cuatro Y re que comparten Un compás los dos Finalmente Vamos a la larga Do Un compás completico Es decir Un patrón completo Y re sus cuatro Con re Un compás también Ya para cerrar Ok Si quieren ver esto nuevamente Pongan el ejemplo del coro Ya como a velocidad más real Y pueden ralentizar el video Con la opción que les da YouTube Para que practiquen a tiempo Si tienen algún enredo Si están complicados Con alguna parte Pero básicamente Esa es toda la canción Tenemos el intro Con su arpegio Lo explico un poquito más a detalle En el verso Tenemos todos los acordes Pueden agregar arpegio Que ustedes quieran O simplemente marcarlos Con un rasgueo hacia abajo Y en este coro Pues también tenemos los acordes Con una opción De rasgueo Si quieren agregar arpegios No se cohiban Pueden guiarse un poquito Con lo que les expliqué En el intro Es simplemente Dejarse llevar Dar cualquier puntada Simplemente Respetando los tiempos Y los acordes Que les pase No es más por hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Recuerden regalarle Un valioso like Al video Una suscripción Al canal Que nunca está de más Por supuesto Recuerden también Darse una pasadita Por el canal Por la página De Facebook Del canal Estamos como Arroba Music Tutorials YT Por allá estamos Más en contacto Y ya por último Para despedirme Pues los invito A visitar mi canal Personal Que aparece por aquí Arribita Le dan un clic Se van para allá Ven todo mi contenido Todo mi trabajo Y eso estaría Muy 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 genial Ahora si me despido Los quiero muchísimo Un beso Un abrazo Donde quiera que estén Los quiero Chao Tengo que decirte Que tú eres lo único Que yo quiero Que sin ti me desespero Y ya no importa nada Ya lo sabes todo Dame solo una señal Si me dices Que si yo espero Sabes que te quiero Y todo te lo voy a dar Solo Que si yo espero